Cuando estés con él sabrás que yo te quise Cuando estés con él sabrás que yo te amé De tus labios le darás un beso triste No habrá ternura ni caricias de placer De tu pecho brotarás de mi el recuerdo De mis besos que te hicieron tan feliz Y mi nombre borrarás los otros besos Y el amor con él lo harás pensando en mí Y no olvidarás Porque te quise sé que no olvidarás Yo enciendo el fuego que en tu pecho arderá Y te ha de quemar Y no lo querrás Aunque con él yo sé que no lo querrás Y si él se impone para hacerte olvidar Se quemará Y no olvidarás Porque te quise sé que no olvidarás Yo enciendo el fuego que en tu pecho arderá Y te ha de quemar Y no lo querrás Aunque con él yo sé que no lo querrás Y si él se impone para hacerte olvidar Se quemará Se quemará Y no olvidarás Y no olvidarás Y no olvidarás Si en ciertos momentos te entregas a él Pero pensando en mí siempre estarás Y no olvidarás No olvidarás El fuego que ardió Tú sentirás Ha dejado huellas que no borrarás No olvidarás No olvidarás No olvidarás No olvidarás No, no Porque tú sabes que yo soy tu felicidad No olvidarás No olvidarás No olvidarás Los besos que te di Siempre recordarás No olvidarás 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 Sabroso 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 Donde tú estés me pensarás y llorarás No olvidarás, no olvidarás Si yo siempre te quise, no lo puedes negar No olvidarás, no olvidarás No olvidarás, no olvidarás Y no olvidarás Porque te quise, sé que no olvidarás Y si él se impone para hacerte olvidar Se quemará No olvidarás, no olvidarás No olvidarás, no olvidarás No olvidarás, no olvidarás